Música Y hola que tal, bueno estamos con un nuevo video aquí para el canal Y bueno, vamos a contar con la segunda parte de este juego llamado Modern Combat Versus Que en lo personal me ha dejado muy sorprendido exactamente como han sido los gráficos, el tema de la fluidez Sé que al principio estuvo super lag pero solamente era por el tema de cambio de gráficos, creo que fue eso Así que hoy día para continuar vamos a probar nuevamente este Game Seer, pero esta vez ya jugando O no, he practicado un poco obviamente porque tengo que mejorar la sensibilidad Ahora voy a indicarle como yo le he modificado esa opción Este Gamepad, muchos me preguntaron en el video anterior de que marca es Bueno, ese es Game Seer, acá está Es de la marca Game Seer y es de la versión T1S Ahí se puede ver también todo esto Ahí está el tema de la precisión, la carga, todo eso de acuerdo Así que esto desde que lo compré, bueno está ahí Le he usado poco ya que cuando jugaba con Pug una vez me branearon por unas horas a parecer Y la aplicación Octopus actualmente no funciona, tiene muchas fallas Así que solamente queda probar juegos que ya son compatibles por defecto con un Gamepad Este juego no había visto si era compatible o no Pero al parecer en el video anterior cuando lo activé con Bluetooth Vi que hubo conectividad así que si se puede jugar con Gamepad Este juego llamado Modern Combat Versus Ahora, ¿cómo activamos el Gamepad? Es muy simple Simplemente deslizamos esto de aquí Apretamos el botón Home, bueno acá vendría a ser así ya que la marca es así En otros equipos tienen que apretar que el botón del medio Depende más que nada la versión pero este Gamepad se aprieta Home y la botón de A de Android Apretamos al mismo tiempo Y ya se prendió ahí el botoncito de la, bueno el símbolo de Android Y solamente queda aquí activar Bluetooth Vamos a ingresar aquí rápidamente acá a Bluetooth Por favor no te desenfoques Vamos aquí en la parte de, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Ando no ha activado? Bien, a ver si no ha activado Perfecto, vamos a ir a la parte que ya fueron conectados previamente Aquí está, ya está por defecto guardado que es Gamezear Enfócate Gamezear T1S, le damos click ¿Vieron? Vibro, así que esa es una señal de que ya se ha conectado Es más aquí palpita un poco el color rojo Bien ahí Que a la vez también sirve esto como, como un mouse Es más, si se pueden ver ahí la pantalla Esta cámara, cuando es un smartphone, mira ¿Vieron? Ya está conectado Así que vamos a cerrar esto de aquí Y vamos a irnos directamente con el Modern Combat Versus Y bueno, primero vamos a conectar este, vamos a ponerlo en su posición Vamos a ponerlo esto aquí Tengan en cuenta que voy a grabar la pantalla Así que va a ser mucho mejor Como se ve Voy a grabar la pantalla ¿Sí? Del smartphone Y a un costadito acá Voy a poner, bueno, como estamos ahorita, ¿no? Mi mano así Para que se vea mucho mejor Como juego ¿Qué botones presiono? Ahí está, ¿viste? Se ha conectado un mando Perfecto Ahí se puede ver mi Mi trípode Del marcado de Xiaomi Así que esto Ahí se puede ver como un puntero, ¿viste? Hay un puntero ahí Ahí está No sé por qué veo todo chueco Yo lo veo chueco, ¿no? Pasó No importa Así que otra vez sea que nos toman la cámara No creo A ver, a ver No Bien raro, ¿no? Se ve como que estuviera un poco de costado Bueno, dejámoslo ahí Así que bueno Ya ingresamos prácticamente aquí la opción del juego Así que ahora voy a grabar la pantalla ¿Sí? Pero antes de eso Para poder grabar la pantalla Voy a ponerme auriculares Y esos auriculares son los que me compré hace tiempo Es más, creo que lo iba a sortear al canal Pero es muy complicado aquí El tema de enviarlo al extranjero Hacer el sorteo Es muy complicado Y solamente me queda hacer unos sorteos de recargas Para sus, digamos, sus juegos O tarjetas, este Tarjeta Play Store Creo que le llaman Tarjeta de dólares de Play Store Es lo que podría hacer Ya que enviar un pedido de dólares Es muy complicado hacerlo Es muy difícil Ya muchos trámites Aduanas Y es muy complicado, la verdad Esto voy a ponerme ahora mismo Esto, bueno También me lo compré hace poco por Gearbest Que es un adaptador Que sirve para poder conectar este audífono Ahí ponemos según el símbolo, ¿ven? El símbolo ahí Esto lo vamos a poner ¿Dónde es el símbolo? Ah, acá está Estaba aquí Según su símbolo Y esto, acá Y esto si quieren lo conectan Bueno, a un laptop O algo así Para que esto se encienda a luces Así que esto lo voy a poner aquí Obviamente es grande No va a incomodar mucho Pero es lo que se podría hacer Y estos audífonos Me los pongo yo ahora mismo A ver, me los voy a poner Ahí está Y vamos ahora Bueno, antes de primero Sacarle esto aquí Y voy a probar Cómo me Cómo se queda ¿Quieren ver cómo Cómo me veo Como audífonos? A ver Ahí estoy Bueno, con un polito Medio Medio plomo Es una polera A parecer Así que esto Vamos a cerrarlo Vamos Bueno, eso siempre lo pongo Por seguridad No se vaya a oxidar el botón Esto lo pongo aquí Ahí está conectado Y ahora Vamos ahora Modificar el tema De los gráficos Como lo he hecho Así que voy a grabar pantalla Permítanme solo unos segundos Bien Bien De acaso una vez Dentro ya de juego Vamos a irnos a la parte De ajustes Ajustes de juego Y esto más que no Yo he elegido Que es sensibilidad De cámara 50 También cámara 50 Spring Eso voy a modificarlo Modificándolo Según su uso Porque a través de a uno Le gustan que sea Mucho más sensible Joystick Que el de la derecha Eso ustedes lo modifican Como ustedes más lo deseen Lo que sí La parte de disparo automático Está activada A pesar que le pongo Que no Si está automático Este es modo Disparo asistido Así que creo que es eso Vamos a salir de aquí Vamos a buscar una partida Rápidamente Batalla Combatir ya Tenga en cuenta Que este es un juego Online Así que hay conexión Con otros jugadores No sé si es que son bots Algunos No lo sé Pero algunos juegan bien O algunos son unos y medio Que avanzan Disparan Y se van Creo que son bots Así que esto es online Y requiere una buena conexión Este es más que en el mapa Son varios mapas En sí Este es uno de los mapas Por ejemplo Vamos a salir de acá Y vamos a irnos No sé qué parte Creo que al medio Para poder conquistar Esa parte del lugar La idea de este juego Más que nada Es tomar posesión De más lugares Y también Bueno Matar al oponente Que es la ventaja También aquí Así que este juego Creo que ya va a comenzar Dime que sí Dime que sí Solamente voy a ver una partida Porque no tengo ahora Este espacio Estoy subiendo ahora El video de la primera parte Y esta es la segunda parte Obviamente con gamepad Y ya está Vamos a usar en otro caso El aquí y acá Vamos a irnos rápidamente A buscar batalla Vámonos Por lo pronto veo Que está muy Pero muy fluido El gamepad La verdad Este gamepad me gusta Un montón Con A Apunto Con esto Disparo Y con X Cargo Vamos a buscar batalla A ver No hay nadie A ver Me equivoqué 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 Escucho disparos Pero No sé dónde viene El disparo Ay De acá De acá Disparo Ayer le quite El disparo automático Ok 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 A ver A ver Lo mataron Bien Bien Ya caigan acá Ven Venga Venga O las balas Ya se lo bajaron Otro Otro Apunta, apunta Esto es tan difícil No es tan fácil de jugar con Me mataron No es tan fácil No es tan fácil de jugar con Gamepad No lo mate No lo puedo matar ¿Es en serio? No lo puedo ¡No! No lo puedo matar, ¿en serio? Bien, por fin, ya era hora Pues, ¿qué pasó? Es invencible Ahí me he perdido ¿Dónde está la base? Ahí está Ah, está disparando atrás, así es malo ¿En serio? Ah, así es malo, son varios No te cures, no te cures, no te cures Ah, lo mataron a mí, mira Gracias Está con un tipo automático, así que Ah, no, me bajaron En serio Arriba va a ser el tiempo que falta Vamos ganando, así que es una buena señal Porque he perdido prácticamente casi todas las partidas Así que podría hacer un buen video de esto Vamos rápidamente otra vez Vamos a buscar batalla Vení por mí Vení por mí Ah, ¿qué pasó? Veneno No, no, veneno No, veneno No, veneno No, veneno No, hijo de su Ah, ¿en serio? Me dieron por abajo y arriba Ah, ¿qué pasa? A mí me han borrado Me han hecho sanguchito Este que bota este Vamos a borrarlo por atrás No, este bota un humo Bien, muerto, muerto Uh, espérate, otro Toma, ahí vas Ah, me he dado por atrás Ah, me he dado por atrás Bien, ganamos Perfecto Uh, eso fue una victoria Bien, así que esto es lo que puedo grabar Porque no tengo memoria Así que se va a ir a andar rápido Y no puedo grabar otra parte Así que chicos, como vieron El juego está muy, pero muy fluido La verdad El Game Pass se comporta muy bien Rápido La sensibilidad Como le digo a ustedes Uy, salgo a menos Estoy segundo puesto Ustedes la sensibilidad Muévelo como ustedes lo prefieran Quieren más sensible Menos sensible Ustedes ya vean Cómo lo pueden modificar Pero la verdad Este es un juegazo Y la verdad Si o si tienen que descargarlo Y probarlo Porque en este Xiaomi Mi A2 Lite Funciona en perfectas condiciones Así que Esto queda el video por hoy La verdad Espero que les haya gustado un montón Voy a traer luego Más videos al canal Estos días estoy libre Pero aún así A veces tengo cosas que hacer Y no puedo subir por día Si lo puedo hacer Lo que pasa es que No hay internet Así que prácticamente Todo está lento Y no se puede subir un video Así que bueno Salimos de acá Y esto más que nada Vendría a ser el video Por hoy chicos Espero les haya gustado un montón Como les digo Y así que Creo que hay un cofre acá Creo que hay un cofre Dime que sí Un cofre Vamos a ver el cofre A ver que dice Es este Un pulsa Es una mejora de salud Que bueno Mejora cualquier avatar Yo tengo de bloqueo Varas avatares Bueno yo le llamo avatar Por ejemplo Vamos a ir acá A gente Y ahí está lo que hay de bloqueo ¿No? Se ve por ejemplo Este de aquí Que en la precisión De 35 Munición 40 De modo de recargar Lo que más me importa A mí es ver La precisión La munición que tiene Y cuánto demora En recargar ¿No? Y también la generación De vida Que es importante también Por lo pronto Los personajes Que más me Lo más uso Es el acá Ahí está Que es Khan Tiene más munición Buena precisión Y recarga Cada dos segundos Cuando se acaba la bala Así que es lo que uso Más normalmente Y son mucho más personajes Para poder desbloquearlos Así que chicos Esto vendría Vendría a ser el video Por hoy Como les digo Suscríbanse Si aún no lo están Porque yo subo así Gameplay Cualquier unboxing Que bueno Que llegue Porque últimamente No he comprado todavía Nada para el canal Pero voy a seguir Comprando poco a poco Y como les decía Denle like al video Y voy a ver Si que traigo Otra parte más De este juego Que la verdad Me ha gustado un montón Quién sabe Me guardo un Digamos un versus Bien Que me bajo a todos Y lo grabo Y lo traigo al canal Así que chicos Este vendría a ser el video Por hoy Espero les haya gustado un montón Y nos estamos viendo En otro video Mañana o pasado mañana Así que nos vemos chicos Hasta luego Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!